En la contestación del traslado conferido al señor agente fiscal y bueno, dado que, tal cual lo dije, se había configurado el término procesal para que procediera el sobresedimiento por prescripción, obviamente hice lugar al mismo. ¿A qué se ha debido la prescripción? Bueno, esto se ha debido a una serie de factores, planteos de los señores defensores, el hecho de que el término, también la causa, ha estado en un tiempo determinado en la Corte Suprema de Justicia. Bueno, todas estas cuestiones han dado lugar a que tuviera una demora, obviamente, mucho más de lo normal. Doctor, ¿logró en esto poder definir y poner el criterio justo, digo, teniendo en cuenta que fue una causa tan pública en la provincia de San Juan? Sí, yo entiendo que lo mío ha sido dictar justicia de acuerdo a los elementos que yo tenía en mi poder. Entiendo que también era una causa de cierta importancia por la trascendencia que ha tenido, pero, obviamente, que yo me tengo que ajustar a los elementos que tengo en mi poder y, tal cual les dije recién, expresar, incluso tal cual lo he hecho en mi sentencia, las causas por las cuales se ha producido la demora en la tramitación de la misma. Una de las imputadas tiene que pagar las costas de esto, ¿por qué? Y sí, porque su apoderada hizo el planteo en el juzgado federal, cosa que, entiendo, tal cual lo he dicho también en mi sentencia, no correspondía y, bueno, en el caso, a la parte vencida se le imponen las costas. Bien, si de un té a...